Hola a todos, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva semana de entrenamiento, semana número 2. Esta semana empiezo un poco retrasado mi entrenamiento. Hoy día es miércoles, 10 de febrero, a las 8 de la mañana. Les cuento. Lunes y martes, un bajón de ánimo, pero totalmente impresionante. El lunes se hizo un descanso, un descanso pasivo. Ayer me tocaba salir a dar los primeros 45 minutos, pero el trabajo, la rutina del teletrabajo, de la pandemia, pasa a su cuenta. Y cuando es necesario, hay que dejar pasarnos, hay que dejar pasar y descansar. Hoy día vengo a hacer los 45 minutos que me tocaban ayer en la tarde. Ahí voy a ver cómo voy a ir acomodando el entrenamiento esta semana. Así que déjenme su comentario abajo, por favor, para darme ánimo para seguir con esto. Y vamos con todo, vamos a recorrer y aplastar las calles de Santiago. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Terminé el entrenamiento de hoy, 45 minutos, un poquito más de 6 kilómetros, 6,4 kilómetros, a un ritmo súper bajo, lento, a pulsaciones normales de la zona 3, pero casi todo el rato estuve en zona 2, oxidando harta grasa. Además, hoy día salía a correr en ayunas, así que no podía exigirme mucho los pocos, así que en zona 2, a la mayor parte del tiempo. Eso, 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 ¿qué les cuento más? Los últimos días me estaba descuidando de la dieta, me estaba comiendo más o menos, mucho azúcar, alcalocina, hamburguesas, bien, soy vegana. Los veganos también tenemos mucha comida chata. Ahora, desde hoy día, voy a tratar de, de nuevo, seguir la pauta de mi nutricionista. Traten de alimentarse bien cuando están entrenando, porque si no, les baja la mente. Todo esto tiene que ser un equilibrio entre la alimentación y el ejercicio, así que más adelante les voy a contar cómo me alimento, algunas cosas en mi pauta, que no es aplicable para todos, porque las pautas son personalizadas, depende mucho del tipo de entrenamiento, del gasto calórico que pueda tener cada uno y de la fisiología también. Y eso, si quieren seguir mi evolución, abajo está el link de Strava para que me sigan. Y no olviden suscribirse, un like y seguirme en mis redes sociales también que están abajo. Esto ha sido todo el día miércoles, vamos a ver más adelante cómo nos vamos encontrando nuevamente. Hola amigas y amigos, bienvenida a un nuevo día de entrenamiento. Como puedes ver, el día del día amaneció totalmente cubierto, aproximadamente 15 grados afuera. Voy a ir por unas 6 horas, 10 minutos de calentamiento, 5 minutos intensamente, son a 4 o 5, con un descanso de 1.3 minutos por 4 veces, 4 veces, así que aproximadamente 30 minutos. Así que eso amigas y amigos, voy de ahí abajo, estoy con calzandar hoy día, pero con polero. Vamos a ver qué tal las sensaciones, acá solamente en el Parque del Magro vamos a hacer la serie, no vamos a ir más lejos. Y eso, vamos allá y a plantar las calles de Santiago. Ya terminé la segunda sesión de entrenamiento de esta semana, día jueves, ya pasadas las 8 de la mañana. Wow, hoy día costó entrar en calor. Fueron 4 intervalos de 5 minutos cada uno. Y el primer intervalo no logré llegar a la zona que estaba planificada, sino zona 3, al final alcanzé llegar a la zona 4. Pero después de eso ya los otros 3 intervalos fueron todos en zona 4. Toqué unos cuantos segundos en la zona 5, no más. Creo que para los próximos intervalos traeré la banda de frecuencia cardíaca, para ser más exacto todavía en la medición del entrenamiento. Tomé isotónica solamente después del segundo intervalo y después de terminar me la tomé toda de nuevo. Fue de medio litro. Mi nutricionista recomienda para los 6 intervalos tomar isotónicos durante y después también. Eso, amigos, a ver qué más. Mañana viene un entrenamiento que voy a repetir por intervalos, pero voy a entrenar en la tarde. Como es viernes, termino de trabajar más temprano y sábado se viene un descanso activo en rodillos. O voy a ver si salgo mejor a la calle, porque Santiago desde esta semana no está en cuarentena los fines de semana. Así que es una buena oportunidad para salir igual a dar en bicicleta. Y el domingo, fondo de 1 hora 30. Y nada más que contarles por el día. Nos vemos mañana en otro entrenamiento. Ya, amigos, llegó el día viernes y se viene otra serie de intervalos. 10 minutos de calentamiento, 5 minutos de serie. Esta vez, a comparación del día anterior, van a ser 2 minutos de descanso por 4 veces. Terminando ya la semana, día viernes, día mañana me toca un descanso activo. Y el domingo nos vamos por un fondo de 1 hora 30 minutos. Eso, vamos allá y aplastar las calles de Santiago. Ya cerrado el entrenamiento del día, el tercer entrenamiento. El miércoles empezamos con un pronto de 45 minutos. Ayer fue uno de los intervalos igual que el día. Aumentamos en 30 segundos el descanso. Así que fue lo mismo, pero 2 minutos del descanso. La sensación del día. No tengo dolores musculares, he descansado bien. He dormido mucho mejor que la semana pasada. Entonces me he recuperado súper bien para los entrenamientos. Y ahora vengo con todas las ganas de hacer fortalecimiento. Tener inferior, piernas, glúteos y abdomen también un poco de core. Hoy día finalizando la semana 2 de entrenamiento para mi primera maratón, hoy día toca a fondo de 1 hora 30 minutos. Ayer no realicé mi descanso activo. Me dediqué solamente a descansar, a ver televisión y a editar videos. Y a subir también uno. Les dejo acá y acá en la tarjeta también mi última recomendación de Running for Good de Fiona Oaks. El documental corriendo la maratón de Sabres. Así que si les interesa, el link está abajo. Hoy día como yo les dije, 1 hora 30. Ya son pasadas las 11 de la mañana. Hoy día igual relajada. Hoy día va a haber una temperatura en Santiago de máxima 26 grados. Ahora actualmente hay 18 grados. Un día ideal para correr, para no subir. Sufrir con calor. Igual protegida con blanco solar, visera, los lentes de sol también. Y por 1 hora 30 vamos con 1 litro de hidratación. 500 ml y 500 ml de isotónica light. Y un gel para consumirlo como a los 45-50 minutos. Debería llevar 2 pero no pude comprar unos ayer. Así que ya desde la otra semana tengo que adquirir unos cuantos más para los fondos que aumentan. Me parece que 15 minutos más. Eso amigos y amigas, vamos allá a recorrer las calles de Santiago. Otra sesión terminada ya. 1 hora 30, 13 kilómetros. 150 en promedio las pulsaciones. Acá una lección para aprender. Aunque esté nublado el día en Santiago, esté agradable la temperatura. Igual salir, levantarse temprano, salir a correr a las 8 de la mañana porque el calor hoy día me jugó en contra. Hizo que me subieran las pulsaciones a los 10 minutos ya por el calor. La sensación térmica era más de 20 y tantos grados, 25 me parece. Y habían 18 grados, sí, era la temperatura, la sombra. Pero la sensación térmica era mucho más, mucho más calor, mucho más alta. Entonces, a aprender de esto también. A no saltarse los entrenamientos porque esta semana igual, empecé el día miércoles la semana de entrenamiento. Estoy en estado de productividad. Y bueno, si quieren seguir todo mi avance, ya saben, abajo en la descripción está el link para que me sigan en Estrada. Y obviamente apóyenme con la suscripción y regalen un like por este video. Mañana, lunes, empieza la tercera semana de entrenamiento. Mañana sí que sí que no me salto el descanso activo, voy a hacer bicicleta. Otra lección de la semana, cuidar bien la alimentación. Que a inicios de la semana también cometí los pecados de no alimentarme según la pauta de mi nutricionista. Así que lecciones a primera semana y también para ustedes. A no saltarse los entrenamientos, a hidratarse bien y a comer balanceadamente porque todo lo que comemos es combustible para nuestro cuerpo. Y hay que darle buen combustible. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos en una próxima semana de entrenamiento. Adiós.